En la sesión de semifinales, el que lo sepa que lo cante no es fuerte. En la sesión de semifinales salió un muchacho, al sol abón nadie se esperaba ese momentito, pidió casarse con su pareja con defarpao, el tío crisó a mi golpeazo de cumplecito, cumplecito, cumplecito. El falla se vino a baos, el no tase vino arriba, una cosita de esas no la vivió en mi vida. De todo lo sucedido, muy clarito a mí me queda que cuando llegaron a casa, que cuando llegaron a casa, ese gaseo se harto de cueva. La chiquilla, ven y jugate conmigo, hacia las profundidades, porque no existe en este mundo más condena que estar solito en la cueva, por carnavales, por carnavales, por carnavales. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como hemos llegado a la final, pobre, que alegría, para no ahogar, a mí no es visible, por uno alguno. A mí el ramón, y traele la gafa del primer día, a mí el cateto, que le desafíe en el desayuno, desayuno, desayuno. ¡Agua! A mí me toca la gamasa, clámane lo que asuelo, a mí me toca la no, desayuno. Este es un pleno gracioso, cántame, clamo y tumbarlo. Y a mí me toca la pasita, y a mí me toca la pasita, y otro estirmillón que le regalo. ¡Aplausos! Si viene la policía, dile que estoy escondido. Entre las bolsas de la cabeza, que el mentidero en sus manantiales, entre la nieta de puerta a tierra, en medio de la bosca del rave. Por el castillo medieval, en la arena, en la sal, por el gran laberinto de paso, oculto en Santa María, dile que me he enamorado, y que aquí me quedo, y que aquí me quedo, pa' toda la vida, pa' toda la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos!